Vamos a dar inicio al primer panel de la sesión diplomática, parlamentaria y política. Queremos igualmente saludar a los honorables representantes de los parlamentos de Ecuador, de Haití, de Costa Rica y de España, a los representantes de los diferentes miembros del Poder Ejecutivo y Judicial de Guatemala. Ratificamos el agradecimiento a la Presidencia por la Paz de Guatemala. También agradecer a los representantes de los pueblos y naciones indígenas de América y organizaciones no gubernamentales que se hacen presentes. Es un inmenso honor presentar a la moderadora de la sesión en el panel 1 del rol del Estado como garante a los derechos humanos. Es la senadora Paola Oljín, de la República de Colombia. La senadora Paola Oljín es comunicadora social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, egresada de la Maestría de Estudios Políticos con énfasis en Economía y Desarrollo de la misma universidad y egresada de la Maestría de Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Cursó también política y estrategia de seguridad y defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos de Seguridad y Defensa y en la Universidad de Defensa en Washington de Terrorismo contra insurgencia en el mismo Centro. En las elecciones pasadas para el Senado y la Cámara 2018-2022 fue electa senadora obteniendo la segunda votación, una votación muy alta, en el Partido Centro Democrático después del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Con ustedes, nuestra moderadora de la sesión del rol del Estado como garante a los derechos humanos, la senadora Paola Oljín de la República de Colombia. Muy buenos días, muchísimas gracias. Para mí es un honor ser moderadora de este primer panel sobre el rol del Estado como garante de los derechos humanos, invito a pasar a la mesa principal a nuestros panelistas, el excelentísimo señor Lucio Gutiérrez, expresidente del Ecuador. El señor Yehid Iliki, portavoz adjunto del vicepresidente de Israel. El senador Kar Murat, presidente de la Comisión de Salud de Haití. Y al honorable senador Antonio Alarcó de España. Para nosotros este panel es muy importante porque vamos a discutir varios temas dentro del rol que tiene el Estado como garante de los derechos humanos en su función de hacer respetar y garantizarlos. Y cada uno de los panelistas va a tener unos 15 minutos para hacer la intervención sobre el tema específico y después, dependiendo del tiempo, vamos a abrir el panel para preguntas y alcanzamos y establecer unas conclusiones. Nuestro primer ponente, el excelentísimo señor Lucio Gutiérrez, expresidente de Ecuador, es ingeniero civil, exmilitar ecuatoriano, fue presidente del Ecuador de 2003 a 2005, estudió en la Escuela Politécnica del Ejército en Quito, en la que obtuvo el título de Ingeniería Civil, también licenciado en Educación Física, Administración y Ciencia Militar. Actualmente es líder de la agrupación política Sociedad Patriótica. Él va a hacer su presentación sobre la importancia del sistema democrático para la paz de las naciones. Muy buenos días a todas las personalidades aquí presentes en esta cumbre de integración por la paz, muchísimas gracias a los organizadores y felicitaciones por este gran esfuerzo por alcanzar y consolidar la paz en el mundo y realmente nos encontramos muy contentos de estar nuevamente en Venezuela, para dar pues, perdón, en Guatemala, para dar nuestro aporte en beneficio de la ansiada paz. El 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz y el camino para alcanzar la paz definitivamente es la democracia. De ahí que uno de los roles del sistema democrático es garantizar el respeto absoluto a los derechos humanos para con ello lograr el bienestar y el desarrollo de la paz de los ciudadanos en nuestras naciones. Esta garantía de respeto a los derechos humanos sólo es posible en estados democráticos en los cuales exista división e independencia de las funciones del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando no hay independencia de las funciones del Estado, es decir, en gobiernos totalitarios o dictatoriales, se pone en serio riesgo la garantía y el respeto a los derechos humanos y con ello el bienestar, el desarrollo y la paz de los ciudadanos. Y los casos de irrespeto a los derechos humanos en el mundo, bueno, pues tenemos muchísimos dolorosos casos de violación a los derechos humanos en la historia de la humanidad. Si bien es cierto que los primeros conceptos de democracia nacieron con los griegos hace 2.500 años, fueron los franceses, entre ellos el varón de Montesquieu, 1689-1755, quien postuló la separación y la división del poder del Estado en esa trilogía ejecutivo, legislativo y judicial para hacerlo republicano y democrático. Para mantener las libertades políticas, el desarrollo y la paz de los ciudadanos, estas tres funciones del Estado actúan como pesos y contrapesos, ese estira y afloja y esos mutuos controles que son los que permiten la gobernabilidad en una república democrática. El aprendizaje de la democracia es la pedagogía de la paz, dice el profesor Federico Mayor. Este pensamiento implica el respeto incondicional de las libertades económicas, políticas y sociales en el marco de la tolerancia y la diversidad en que sus derechos sean respetados y no vulnerados. La tolerancia es la virtud de la democracia, el respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas, son el fundamento de esta apertura y generosidad que supone ser tolerante. Sin la virtud de la tolerancia, la democracia es un engaño, pues la intolerancia conduce al totalitarismo, como nos recuerda la profesora Mónica Beltrán. Por eso se dice que la tolerancia es el umbral o el inicio de la paz. Y en esto tenemos el rol importante de los partidos políticos, que son el puente entre las aspiraciones de la ciudadanía y el Estado, para justamente pues lograr ese desarrollo, ese bienestar y la paz de los ciudadanos en nuestras naciones. Si no hay esta comprensión, si ese puente entre los partidos políticos y la ciudadanía no funciona, aparecen las guerras y los conflictos que son el resultado de la inequidad. La paz debe construirse desde todo núcleo social, comenzando por la casa, la familia y la máxima organización como constituye el Estado. Pero no debemos olvidar que la responsabilidad individual de construir la paz mundial es de todos nosotros. También es importante educar a las nuevas generaciones sobre la necesidad de renunciar a la violencia y adoptar medios pacíficos para solucionar las controversias, como son el diálogo, la negociación, la apertura, la solidaridad. En fin, construir una cultura de consenso, que sería el camino más seguro para alcanzar una cultura de paz. Dentro de esto tenemos que los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. A su vez, la democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos. Estos valores se han incorporado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Carta Democrática Interamericana es un instrumento internacional que caracteriza a la democracia como un derecho. Ofrece una definición mucho más amplia que la mera celebración de elecciones. considera la democracia como un propósito que los Estados miembros se comprometen a promover y finalmente compromete a los países a tener una acción colectiva para asegurar el restablecimiento del orden democrático cuando éste haya sido en cualquier forma alterado. Sin embargo, y a pesar del respaldo que existe a la democracia en el mundo y a la pluralidad, existe el problema de la intolerancia política tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Los líderes con el poder en sus manos quieren imponer su voluntad, sometiendo al resto, se niegan a ceder espacios a sus opositores y esta intolerancia genera intranquilidad y altera la paz en los ciudadanos de nuestras naciones. La importancia del rol democrático para la paz de las naciones y sus ciudadanos se visualiza partiendo del concepto de desarrollo humano. Es decir, un Estado democrático debe garantizar, entre otras cosas, a sus ciudadanos educación, salud dignas, de calidad, trabajo igualmente digno, seguridad ciudadana, seguridad jurídica para poder emprender en actividades comerciales y empresariales, seguridad alimentaria, justicia imparcial, elecciones limpias, libres y periódicas, paz, tranquilidad y la libertad para que los ciudadanos puedan desarrollarse como personas humanas. En cuanto al desarrollo y la paz, para que haya desarrollo debe haber paz y viceversa. La afirmación de que la paz es la ausencia de conflicto es parcialmente cierta, porque para que el ciudadano tenga realmente paz, debemos buscar no sólo desarrollar todo su potencial, sino cumplir con la mayoría de sus aspiraciones, tomando en cuenta sus valores como ser humano y su dignidad. La paz democrática parte del concepto de que ningún ciudadano atentará contra los intereses de otro y ninguna nación atentará contra los intereses de otra nación. Los conflictos entre Estados han ido disminuyendo como resultado del fortalecimiento del multilateralismo en el mundo, la prevalencia del derecho internacional público y derecho internacional humanitario, mientras que los conflictos armados internos han aumentado, no sólo por la falta de desarrollo humano, que es un requisito fundamental de la democracia, sino también por los flujos migratorios, en especial vemos esto pues en el centro de África, en el Medio Oriente, en el norte de África y últimamente en nuestra América del Sur. Estos conflictos intraestatales requieren un análisis sin los tradicionales prejuicios, como sugiere la iniciativa canadiense de la responsabilidad de proteger con tres grandes dimensiones para la construcción de la paz. La responsabilidad de prevenir, anticipándose mediante todos los mecanismos y las herramientas de paz al conflicto que es evidente que va a ocurrir, la responsabilidad de intervenir que nos obliga a repensar el concepto de soberanía, porque es aquella responsabilidad de la comunidad internacional en aplicación de los mecanismos del multilateralismo del derecho internacional aprobado por Naciones Unidas de intervenir en un país que ante un conflicto político armado, a consecuencia de un desastre natural o una crisis humanitaria en gobiernos totalitarios, no quiere ese gobierno o no puede atender las necesidades de su nación. Y la tercera dimensión de esta propuesta de la responsabilidad de proteger es la responsabilidad de reconstruir. Un claro ejemplo fue la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial y hoy es una de las regiones más prósperas del mundo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para contribuir al fortalecimiento de la paz? Prácticamente insistir, fortalecer en todos los mecanismos que existen dentro de la democracia, dentro de la Organización de Naciones Unidas, dentro de la Organización de Estados Americanos. Y entre ellos, pues, seguir haciendo esfuerzos en el mundo, educando a la gente para fortalecer la trilogía de la separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, porque solamente con esta separación e independencia de las funciones se puede garantizar el respeto absoluto a los derechos humanos que conseguirá el bienestar, el desarrollo y la paz de los ciudadanos. Igualmente, fortalecer y también educar y buscar los mecanismos para que los partidos políticos y líderes, cuando estén en el gobierno, sean tolerantes, no impongan su concepto hacia las críticas, hacia los criterios diferentes, especialmente de la oposición, porque esto genera intranquilidad, esto altera la paz en nuestras naciones. Impulsar iniciativas como la de la responsabilidad de proteger, que como ya lo dijimos, consta de tres propuestas, la responsabilidad de prevenir, la responsabilidad de intervenir y la responsabilidad de reconstruir. Igualmente, tenemos que impulsar la responsabilidad individual de fomentar la paz. La paz debe construirse desde todo núcleo social, desde la casa, todos somos responsables individualmente de la paz mundial. Es decir, no se puede delegar únicamente al gobierno ni a ninguna otra estructura que tenga autoridad. La responsabilidad de construir la paz mundial es de todos nosotros. También proponemos, pues, educar o insistir en la educación a las nuevas generaciones en la necesidad de renunciar a la violencia y adoptar medios pacíficos como el diálogo, la negociación, la solidaridad, en fin, construir una cultura de consenso que sería el camino más seguro a una cultura de paz. Y también, pues, en nuestro continente, fortalecer la Carta Democrática de la OEA para que no sea, como en algunos momentos se ha mencionado, una declaración muy bonita, un poema realmente maravilloso, pero que ha tenido poca efectividad cuando se ha alterado la democracia en nuestro continente. Muchísimas gracias. Ahora le pido excusas porque creo que nunca habían pronunciado tan mal su nombre. Sigue el doctor Yehil Gilik Bar. Él es miembro, es portavoz adjunto y vicepresidente del Parlamento israelí como parte del Partido Laborista. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, una maestría en Relaciones Internacionales, una especialización en Diplomacia y Política Exterior. Es secretario general del Partido Laborista desde 2010. Hasta su elección para el Parlamento fue miembro del Consejo Municipal de Jerusalén y miembro de la Dirección Municipal de la Paz entre las Naciones. Queridos amigos, muchas gracias. Muchas gracias. Primero yo quiero agradecer a Cumipaz, a la Embajada Mundial, principalmente al Dr. Soto, William Soto Santiago y a usted, Gabriela Lara, por invitarme para hablar aquí en esta conferencia tan importante. Y quiero agradecerle a Guatemala, de parte del Knesset, de los diputados del Knesset. Quiero agradecerle por ser tan buenos amigos de Israel, de ser un aliado tan importante para Israel. Ustedes son realmente uno de nuestros más grandes aliados. Y a ustedes, Cumipaz y a la Embajada Mundial, deseo saludarlos por tener una conferencia que trae a líderes de todo el mundo para discutir la paz, para promover la paz. Quiero agradecerles por invitarme a hablar del conflicto Israel y Palestina y las formas de cómo encontrar la paz en el conflicto Israel-Palestina. Y quiero decirles que los saludo porque hoy no es algo popular el promover la paz. Lo que es popular es hablar acerca de la paz. Es popular decir, bueno, yo tengo una gran voluntad para hacer la paz, pero hoy no es muy popular el trabajar duro, el ser valiente para traer la paz duradera. Y desafortunadamente para, hay muchas palabras que las dicen mucha gente en el mundo, la palabra paz se convirtió una cosa solo como un decir. Simplemente se convirtió en una palabra común en nuestras oraciones, en nuestros libros santos. Y sí, para muchos líderes en el Medio Oriente hoy, no es algo popular promover la paz. Porque para promover la paz usted tiene que ser valiente, no solo sin dar grandes discursos, sino que para poder tener la paz o para lograr la paz, usted tiene que hacer las concesiones necesarias. Y es difícil hacer las concesiones necesarias. Hay muchos líderes que no quieren o que no saben cómo hacer las concesiones necesarias para poder lograr la paz. Es difícil, a propósito, para estar en la posición de un líder, que no a todo el mundo, no le caes bien a todo el mundo, es difícil. Estar en una posición donde no todo el mundo está de acuerdo contigo, es difícil. Estar en la posición en la que muchas personas te resisten, algunas veces te demonizan, algunas veces te amenazan, amenazan tu vida, es difícil. Pero esto es exactamente lo que se necesita para poder ser un líder. Ese es el precio que tenemos que pagar para poder ser un líder, un verdadero líder, un líder valiente. Y esto es exactamente el tipo de líderes que necesitamos en el Medio Oriente, en Israel, en la autoridad palestina y en el mundo árabe. Necesitamos líderes que están listos para caminar la milla extra y para cruzar, para poder lograr la paz. Y solíamos tener este tipo de líderes en el Medio Oriente y en Israel. Hicimos la paz anteriormente, pero desafortunadamente, para demasiados líderes en el Medio Oriente es mucho más fácil el amenazar con guerra, en lugar de caminar la milla extra para la paz. Y eso es un vecindario muy triste, y en una realidad muy triste en la que vivimos. Aún peor, hay demasiados líderes que prefieren manejar el conflicto. Manejar el conflicto en lugar de tratar de resolverlo. Se dicen a sí mismos y le dicen a la gente. Es muy difícil solucionar este conflicto. No es algo agradable y placentero solucionar este conflicto. Entonces, miren, vamos a manejar el conflicto. Esto es una nueva invención de hoy en día, manejar los conflictos. Amigos míos, los líderes valientes no manejan conflictos. Los líderes valientes solucionan conflictos, aun si es duro, aun si es muy, muy duro, muy difícil. Ese es nuestro deber y nuestra obligación como líderes, aun si no es políticamente cómodo. Un verdadero líder no piensa en qué tipo de comentarios y cosas se van a hablar en Facebook o en Twitter, y cuál va a ser sus niveles de popularidad en la comunidad o en su partido. Un líder no piensa en los siguientes resultados de las elecciones, y hoy, desafortunadamente, en muchos países, eso es exactamente lo que sucede. Un verdadero líder debe pensar qué es lo mejor que se debe hacer para el futuro de su país, para el futuro de su gente, para el futuro de la próxima generación. Las próximas generaciones en tu parte, en tu lado, y sí, y también para las próximas generaciones en el otro lado, en la parte del conflicto. Porque, amigos, en muchos conflictos, en la mayoría de los conflictos, y definitivamente, en el conflicto Israel y Palestina, el futuro y el destino de ambos partes, de ambas lados, están conectados el uno al otro. Y son dependientes el uno del otro. No se pueden desligar. Y tengo que decirles, ustedes saben, para mí, siendo una israelita orgulloso, un judío orgulloso, un sionista orgulloso, se necesita, para hacer eso, se necesita trabajar muy fuerte para poder traer la paz. Porque en mi país, Israel, entre Israel y su enemigo. Entonces, de hecho, siendo un israelita orgulloso y orgulloso de ser judío, estoy un sionista muy orgulloso y en muchas formas, en muchas formas, estoy muy orgulloso de mi país. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado en Israel. En solo 70 años. Acabamos de celebrar 70 años. Porque desde nuestra creación, 70 años atrás, el Estado de Israel ha florecido como un país. En la historia corta de Israel, a pesar del terror constante y cinco guerras, en siete décadas, hemos logrado el sueño antiguo de los judíos de reconstruir nuestra tierra en la tierra prometida. La gente de Israel ha resucitado nuestro lenguaje bíblico, la Biblia. Los bebés pequeños hablan en hebreo el lenguaje de la Biblia. Israel está competiendo todos los días como un líder mundial en tecnología, en ciencia. Y cada día Israel cruza las fronteras de la medicina, de la ciencia, más allá de la imaginación. Israel ha hecho literalmente que el desierto florezca. En solo 70 años, hemos creado un Israel fuerte, un Estado judío fuerte, viviendo en nuestra tierra antigua. Amigos, nuestra gente se han levantado de las ruinas del holocausto y hemos creado los pasos para la libertad, la democracia, la libertad, en un lugar muy difícil que es el Medio Oriente. Entonces, para mí como israelita, para mí Israel es un modelo en muchos sentidos. Y esto me hace orgulloso de Israel. Sin embargo, amigos, para poder estar aún más orgulloso de Israel, yo quiero que Israel sea un modelo también en cuanto a inspirar, en cuanto a la paz. Yo quiero que Israel le muestre al mundo un verdadero intento para lograr la paz. Y ya lo hemos hecho antes. Saben que fue Albert Einstein, que también era judío. Y una vez dijo, y lo acoto, usted tiene que probar que el intelecto es la mejor arma de la historia. Y es nuestro deber, como judíos, ofrecerle al mundo nuestras experiencias más trágicas para que el mundo aprenda de nuestras experiencias trágicas. Y al ser fieles a las tradiciones de nuestros padres y a nuestra realidad, debemos ser soldados en la batalla por la paz. Eso fue lo que dijo Albert Einstein, y sé que él tenía la razón. Tengo decisión, serví como un joven en el ejército en Israel, y tomé la decisión en el momento que escuché acerca del asesinato de nuestro primer ministro, Isaac Rabin. Isaac Rabin fue asesinado, fue matado, solo porque estaba tratando de traer la paz con los palestinos. Y yo pienso que en una guerra en un mundo, en un estado mundial normal, en un estado justo, no podemos permitir que ningún esfuerzo de paz termine solo por el asesinato, un asesinato político. Esto no debe pasar, y no pasará. Esto es exactamente de lo que estoy muy orgulloso, de ser una pequeña parte de un gran grupo de israelitas y palestinos que están comprometidos para tratar de alcanzar la paz entre Israel y Palestina, y entre Israel y parte del mundo árabe. Aquellos que quieran venir a paz con nosotros, porque amigos, cada uno de nosotros aquí, nos preguntaremos algún día, ¿qué hice yo para promover la paz? Cada uno de nosotros en Israel, y entre nuestros vecinos nos preguntaremos, ¿qué hice para promover la paz en mi vecindario, en el Medio Oriente, para resolver el conflicto palestino, y para poder dejarle a mis hijos y a mis nietos un mundo mejor, un mundo más seguro en el que ellos puedan vivir? Los israelitas y los palestinos tienen que ser muy honestos al preguntarse todos los días, ¿queremos esta realidad sangrienta y dolorosa que tenemos entre nosotros, que queremos que esto dure para siempre? ¿Queremos transmitirle a las próximas generaciones el futuro de frustración, de odio, de muerte, de violencia? ¿Es esto lo que queremos? La respuesta es no. Esto no es lo que esperamos cuando establecimos el Estado de Israel. Nuestro destino no es sumisamente aceptar la existencia de este conflicto. Es algo equivocado. Eso va en contra del espíritu judío, y nunca fue la verdadera intención del sionismo. Entonces, la única cosa y lo correcta que se debe hacer entre Israel y Palestina es entrar en un proceso profundo de negociaciones, profundo y directo y honesto. La paz no se puede forzar hacia Israel y hacia los palestinos, de ninguna forma unilateral. La paz israelí-palestina puede ser una realidad solo a través de una negociación larga, valiente y profunda entre las dos partes. Entonces, los políticos israelíes, yo no veo que haya muchas cosas que sean más importantes para la agenda israelí que un verdadero intento para alcanzar la paz con nuestros enemigos, con los palestinos y con el mundo árabe. Esto es porque para la resolución del conflicto trabajamos muy fuerte por dos años para hacer un plan de paz que fue autorizado en las instituciones de mi partido y estamos tratando de implementarlas y promoverlas en Israel y en el mundo. No tengo tiempo para pasar entre los detalles de este plan, pero quiero tomar esta oportunidad para contarles siete asunciones generales y principales. Número uno, como ya lo mencioné, la política de manejo del conflicto ha fallado porque miles de misiles en las ciudades sureñas de Israel, miles de muertes y personas muertas en ambos lados, el creciente odio y satanización de ambas partes, una crisis humanitaria severa en Gaza, miles de acres de agricultura en Israel que se queman en Israel cada semana, la oscuridad, falta de esperanza. ¿Es esto como hemos manejado el conflicto? No, gracias. Y siempre les digo a mis hermanos y hermanas israelíes, piensen que el pensar que se pueda manejar este conflicto para siempre es errado porque aún si creyéramos que tenemos la razón en todo y creo que tenemos la razón en la mayoría de nuestras cosas, pero aún si lo estuviéramos, pero aún si pudiéramos sobrevivir al odio y el terror que se nos tirará, nosotros no establecimos un país para simplemente sobrevivir en él, sino para vivir en él, en una vida normal, en una vida moral. Entonces, un gran no para el manejo del conflicto. Número dos, la solución de los dos estados, dos naciones quiere decir dos personas, es la única solución. Un estado con los palestinos, tres estados con Gaza no funcionará. Solo dos estados pueden funcionar a largo plazo. Una fuerte, una israel fuerte y exitoso debe ser un estado democrático. El estado judío en nuestro país, un país que sea vecino de una Palestina desmitalizar y desmitalizar y desmitalizar, y con un ambiente justo y pacífico, libre de misiles, de rockets, y calles libres de terror, con educación para la paz, y cultura para la paz, y un crecimiento académico y crecimiento en todos los sentidos en ambos lados. Y yo estoy muy feliz de que el presidente Donald Trump, un gran amigo de Israel, un gran apoyador de Israel, dijo la semana anterior a Netanyahu, de que él apoyaba esa solución de dos países, y que él le encantaba esa solución de dos países. y hay un gran amigo como Donald Trump, probablemente él entiende que esto es algo muy, muy bueno para Israel. El número tres, el punto número tres, el que no haya socio en es algo que evade la responsabilidad. Tenemos que ayudar a crear un socio en cualquier lado del conflicto. No simplemente gritar que no hay socio, porque en una guerra y en un conflicto, usualmente el socio no es agradable, es el enemigo. Entonces, en la guerra y en el conflicto, usualmente la otra parte será algo malo para nosotros, nunca será perfecto. Egipto y Jordania nunca fueron los mejores socios de Israel. Eran más grandes enemigos que los palestinos, pero hicimos paz con ellos. Entonces, necesitamos gran liderazgo para lograr esta sociedad. Un acuerdo entre Israel y Palestina es posible en la mayoría de sus parámetros. Mis amigos, nosotros sabemos cómo es la solución para el conflicto. Tenemos cualquier cantidad de cortes, de diseños para resolver este problema. Se necesita un liderazgo comprometido en ambos partes para que se logre. Ya lo habíamos hecho antes. Punto número 5. Después del establecimiento del Estado palestino, Israel tendrá fronteras defensivas. Todo el mundo que dice que bueno, cuando tengamos la solución de dos estados, no hay que defender a Israel. No, eso no es verdad. Porque, porque tenemos muchos otros enemigos con los que lidiamos todos los días. Entonces, el desmilitarizar Palestina ya no será eso una amenaza, pero seguirá habiendo amenazas. Punto número 6. Tenemos que trabajar para crear impulso creativo durante la negociación. No podemos trabajar solo en la parte técnica, los aspectos técnicos, en las cosas tangibles, las fronteras. Tenemos que trabajar también en las cosas no tangibles, como la educación para la paz, como el crear una cultura de paz. Y esto es muy importante. Y el último punto que sugiero es incluir a los socios regionales dentro del proceso de paz. Necesitamos abordar a los estados árabes, aquellos que entiendan que Israel está en el Medio Oriente y pedirle a ellos que hagan puentes entre los israelíes y palestinos. Tenemos una iniciativa árabe en nuestra mesa. Yo creo que podemos contestarla, no necesariamente estar de acuerdo, pero sí debemos contestarla. Entonces, esos son siete puntos básicos y asunciones que tenemos para pensar si realmente queremos promover la paz entre Israel y Palestina. Sin embargo, amigos míos, para finalizar, después de todo lo que he dicho aquí, después de todo el discurso que he hablado principalmente acerca de mi obligación con Israel para la paz, permítame decir una palabra a los palestinos, al mundo árabe. Permítame decir una palabra a los enemigos de Israel. Yo abordo a los enemigos de Israel y les digo, ustedes deberían decidir realmente si quieren vivir en el Medio Oriente cerca de nosotros o en lugar de nosotros. Cerca a nosotros, enseguida de nosotros o quieren quitarnos a nosotros. Tienen que decidir porque si ustedes quieren vivir ahí enseguida de nosotros, nosotros tenemos la obligación de encontrar el paso hacia la paz, el camino a la paz junto con ustedes. Pero si ustedes piensan que ustedes deben vivir en el Medio Oriente quitándonos a nosotros, ustedes deben saber que eso nunca, nunca va a suceder. y les digo a los enemigos de Israel que ustedes quieren paz con Israel, nosotros debemos asegurarnos de que nosotros realmente tengamos una voluntad de paz con nosotros. Pero si tienen algún sueño oculto de que algún día van a vivir en el Medio Oriente sin Israel, deben saber que Israel está aquí para quedarse. Amigos míos, la paz no es un lujo, es una necesidad, es nuestro deber y obligación con la humanidad. La paz es un derecho humano básico. Tomemos una decisión aquí para trabajar de forma fuerte para promover la paz en el Medio Oriente y en cualquier lugar alrededor del mundo. Y si ustedes no entendieron lo principal, voy a tratar de leer en español. La paz no es un lujo, la paz es una necesidad. Elijamos la paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora va a intervenir el senador Karl Murat Cantab, es presidente de la Comisión de Salud y vicepresidente de la Comisión de Educación. Graduado en Medicina y Farmacia en Puerto Príncipe en 1990. Se especializó en epidemiología en Francia y en Suiza entre 1997 y 1998. tuvo una sólida formación en la Facultad Politécnica de Barcelona en 2005 sobre formulación y gestión de proyectos de cooperación internacional y gestión de recursos humanos de 2008 a 2009 en la Universidad de Montreal. El senador Karl nos va a exponer la misión de los estados en la construcción del bien común. Saludo a todo el mundo, saludo a mis amigos, los panelistas, saludo a los organizadores de esta Asamblea. Voy a hablar francisco, alguien va a traducir porque mi lengua oficial es francisco. Yo quiero decir que el gran interés que yo me siento y el honor que yo me siento a me encontrar en estas circunstancias para discutir de los temas que nos preocupen todos y que nos metan en esta quête del bien por cada uno. Quiero decirles, señores, el gran interés que siento el honor que siento estar aquí con ustedes en esta circunstancia para discutir los derechos que nos preocupan a todos y que nos unen en esta búsqueda del bien para todos y todas que es el bien común. Con gran placer he respondido a la invitación del presidium de la prestigiosa institución que tiene este sommeil al profit de la integración de la paz en el mundo. J'accomplí esta visita a Guatemala con el sentimiento real de ser un país frío que figura con mi país la República de Haití en la comunidad de la nación parmi ellas dont las racines son fortemente liadas a la colonización al esclavaje y a la revolución. Cumplo esta invitación a Guatemala con la sensación real estar en un país hermano que está con mi país la República de Haití en la comunidad de nación entre las personas cuyas raíces están profundamente vinculadas a la localización de la esclavitud y la revolución. Yo quiero agradecer los organizadores por haber invitado al Parlamento de Haití a participar a este gran sommeil y por haber accedido particularmente en Guatemala un país en el que la belleza es en armonía con la renomía cultural y la fierté. Yo les pido de les aplaudir. Me gustaría agradecer a los organizadores por invitar al Parlamento Haitiano a participar en esta gran cumbre y por haber acogido a nosotros como príncipes en Guatemala en un país cuya la belleza está en armonía con la fama y el orgullo cultural. Les pido por favor que les aplauden. Yo también quiero agradecer los organizadores de este sommeil por la integración de la paz por esta dipensación sin contar para ofrecer una organización espectacular. Yo profito para felicitar y louer el mérito de los pioniers que han conciido y acogido de esta actividad en la esencia principal es la institucionalización de la paz. Yo les aplaudir Quisiera felicitar a los organizadores de esta cumbre de construcción de paz para sus incansables esfuerzos para ofrecer esta organización espectacular. Todo puede continuar. Aprovecho de esta oportunidad de felicitar y elogiar a los méritos de los pioneros los padres que concibieron y dieron a luz a esta actividad cuya esencia principal es la institucionalización de la paz. Les pido por favor de les aplaudir. Desde tiempos inmemorables el hombre busca y lucha por su bienestar. D'abord seul puis groupé en tribu tant par ses bras que par ceux de Dieu en qui il se confia l'homme de la antiquité n'espirait qu'à une seule chose son bienestar. Al principio solo se agruparon en tribus acogieron el uno al otro y a sus dioses en cuales ellos confiaban. El hombre de la antigüedad espiraba solo en una sola cosa su bienestar. Plus tard l'homme se confía a des profetas puis a des rois toujours a la recherche de son bienestar plus près de nos a des emperores. Le monde a través de des âges a con des croisades de guerres sanglantes de lutte fratricide a la recherche de ce bonheur. Luego el hombre ha confiado en sus profetas y siempre en sus reyes en búsqueda de su bienestar de la misma forma en que nosotros que llamamos en los emperadores el mundo a través de los siglos ha experimentado cruzadas guerras sangriantas luchas francidas en búsqueda de la felicidad. Aujourd'hui avec le concept de democracia qui prend de l'esor un peu partout a travers le monde il confie son ester a un chef d'état a travers un contrat social. A travers ce comptoir il obtient a ses dirigeants le doit de le diriger de gérer l'état en échange de son bien être le chimère le rêve qu'il poursuit depuis longtemps. Hoy con el concepto de la democracia ganando l'impulso en el mundo confie en su destino a los jefes del estado a través de un contrato social. A través de ese contrato otorgan a los líderes del derecho de dirigir de administrar al estado el cambio de su bien estar la quimère le sueño que ha estado protegiendo durante mucho tiempo. L'état se voit no profie de la mission de la construcción del bien común. Se confia así el estado en una mission de la constitución que es el bien común. D'abord il es importante de definir el bien común. En primer lugar es importante definir el bien común. es una noción teológica, filosófica, jurídica y sociopolítica que desea un patrimonio compartido por los membres de la misma comunidad tanto en el sentido moral espiritual que en el práctico. El bien común es una noción teológica, fisiológica, jurídica, sociopolítica que diseña una herencia compartida con los miembros de la comunidad y el sentido moral, espiritual y práctico. Les Etats oprimon misión de veer o respeto de drogas fundamentales de la persona humana. ¿Aló? ¿Cuál es la naturaleza de esta misión? Los derechos son de los estados están responsables de organizar el respeto y el derecho fundamentales a la persona humana? D' primero, los derechos de la primera generación. Es la libertad individual y los políticos que se se imponen desde el XVIII que se aprecian de la luna. Les Etats tienen la obligación de levantar las interdicciones que empachan a individu de se pan o ir. Primero, los derechos de la primera generación. Las libertades individuales y los derechos políticos que han impuesto desde el siglo XVIII se ha denominado como el siglo de las luces. Los estados tienen la obligación de levantar las prohibiciones de impedir individu prospere. Los estados tienen la misión de aplicar justicia, de assurer la seguridad y la quietud de la población y de hacer la promoción de los de los los estados tienen la misión de aplicar justicia, garantizar la de la famosa dictadura rompe partout y de la desfile de víctima reducida en silencio, que no se 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 de las prisiones políticos que se se recorre hoy. ¿Quién no recuerda la escravitud y sus huellas indelebles? ¿Quién no recuerda las famosas dictaduras en todas las partes de sus desfiles de esas víctimas silenciosas? La justicia de lo que se rifa la libertad es los derechos políticos constituyen en la columna vertebral las vías respiratorias los pulmones y lo que respira en los estados el desarrollo es un estado que es evaluado con el criterio de la justicia el desarrollo de sus habitantes y el disfruto de sus derechos políticos de la primera generación y hay también los derechos humanos de la segunda generación y son esencialmente los derechos sociales que se imponen a partir del XIX y del XX siglo los estados deben intervenir para responder no a los necesarios perdidos pero a los necesarios por la población entonces los derechos de la segunda generación se trata esencialmente de los derechos sociales que se imponen desde finales del siglo XX y principios del siglo XX los estados deben intervenir para responder no a la necesidad prohibida sino a la necesidad que necesitan sus poblaciones los estados tienen la misión de brindar la salud a su gente la salud es la primera prioridad el mejor patrimonio construye el soporte funcional por la excelencia del hombre la santé es el bien el mejor patrimonio quiso y constituy el support funcional la excelencia de l la salud es la primera prioridad el mejor patrimonio construye el soporte funcional por excelencia del hombre la salud es la santé es mal la santé es hospital es plus de tres quarts de la población mundial no pas accés a la santé la maladie con y la hipertension arterial le diabeto la maladie infección la tuberculose la malaria la cholera continue a se pose y a tuyé la millón de gens a l'échelle mondiale chaque année en 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 la salud no está saludable la salud está enferma la salud está hospitalizada más más de los tres cuartos de la aprobación mundial tiene no tiene acceso a la salud enfermedades crónicas como la presión arterial diabetes enfermedades infecciones como el sida la tuberculosis la malaria el cholera continuando dominando matando a millones de personas en todo el mundo cada año los niños de 0 a 5 años mueren masivamente por falta de vacuna y nutrición adecuada las mujeres embarazadas mueren por falta de atención esperanza de la vida al nacer los estados tienen la misión de luchar contra esas enfermedades y trabajar para consolidar la salud y de la la reforma de la salud y la implementación de la cobertura universal de la salud Los Estados tienen la misión de luchar contra esas enfermedades y trabajar para conciliar la salud. Su misión es, por lo tanto, garantizar el máximo acceso a la salud y reducir inhabitabilidad geográfica financiera por la salud. Tienen el derecho de proceder a la reforma de este sector y la implementación de lo que se llama la cobertura universal en salud. En nuestro hogar, en el Parlamento Haitiano, hemos propuesto dos leyes sobre la reforma de la salud y la cobertura universal en salud. Con un proyecto de ley para la construcción de un fondo llamado FONASA para mejorar el sector. Siempre, para los derechos humanos de la segunda generación, hay la educación que es importante. Los Estados tienen la misión de promover y de operación también una educación cualitativamente y quantitativamente portable. Los Estados tienen la misión de promover y poner en función un portador de la educación cualitativa y cualitativamente porque la educación construye la luz del mundo. El faro de la juventud, la esperanza a la prosperidad. Si los países como la China, los Estados Unidos, la Alemania, el Canadá, la Inglaterra, el Japón, inviertan entre 30 y 40% de su PIB en educación. Se puede ver a muchos países en cuatro de mundo y en tercer mundo en dificultad de acceso a la educación por falta de medios. La educación se está consistiendo en una cosa rara o difícil de encontrar en esos países en desarrollo. La misión de los Estados es un enfoque de justicia social, es combatir el analfabetismo, el analfabetismo para permitir que la educación sea accesible para todos, independientemente de su posición política, su rango social y económico. En ese tiempo postmodo, dominado por la comunicación, la información, la información, la economía, la mathémática, la educación se convienta incontournable en el confort social, político y económico. La educación se convienta en el confort social, político y económico. La educación se convienta incontournable en el confort social, político y económico. Es uno de los estados. Es uno de los mejores indicadores del desarrollo estatal. Debe proporcionarse cualitativa y cualitativamente para una sucesión de calidad y para la construcción racional de los estados. En casa, en Haití, antes de las dificultades que tenemos para hacernos cargos de la educación, acabamos de aprobar un proyecto de ley sobre el Fondo Nacional de Educación para abordar mejor las dificultades relacionadas. Todos los estados de 2 a 3 tienen la misión de promoverla y garantizar la autosuficiencia alimentaria. La pérdida del ventre es una de las mejores pérdidas que sea. Barrica llena, corazón contento. La paz es el lútero es uno de los mejores pazes posibles. Barrica llena, corazón contento. Es responsabilidad de los estados trabajar para aumentar la producción nacional en todas sus formas. Explotar menos de lo que importan y, por lo tanto, aumentar la moneda por el bien de sus comunidades. Impedir así que lo hagan. Toman el camino de la inmigración en otros siglos más crementes. Demasiados jóvenes abandonan nuestra tierra. Demasiadas familias son desplazadas. Demasiadas sociedades sufren de separación evitable porque los estados fracasaron en su misión de cuidar a sus habitantes. Los estados tienen la misión de construir el bien común para trabajar por la vivienda digna de sus habitantes para garantizar sus comodidades. Ya hemos hablado de los derechos de la primera y de la segunda generación. Ahora, vamos a hablar de los fundamentos de la tercera generación, que son los derechos socialidad, el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al desarrollo. Los estados tienen la misión de la construcción del bien común de crear un ambiente santo y saludable de manera de proteger a sus poblaciones contra enfermedades evitables y a la dégradación de la población, contra la pollution de todas sus formas, contra el cambio climático que les exposan a las entidades nozológicas, a las enfermedades que podemos prevenir. Los estados tienen como misión la construcción del bien común para crear un ambiente saludable. Saludable a fin de proteger a su población contra enfermedades prevenibles, relacionada a la degradación al medio ambiente, contra la contaminación de todas sus formas, contra el cambio climático y lo que expone a la entidad nozológica que podrían ser prevenida. Su misión es tomar todas las medidas necesarias para avanzar hacia el desarrollo integral mediante la instalación de la infraestructura de todo tipo y establecer el mecanismo de paz con la entidad política social civil al interior, como en los estados en presencia. Los estados tienen la misión de construir el bien común para constituir un buen estado. A luchar dentro de ellos la corrupción y todas sus formas. Administrar su dinero con transparencia, evitar la criptomanía, informar sus propias aprobaciones sobre el derecho comercial del estado, incluso si los abusos estatales deben gestionarse mediante una decisión inteligente. Los estados deben demostrar un gobierno responsable, impecable, una diplomacia racional, un diálogo permanente entre ellos para una coexistencia pacífica en el planeta Tierra. Ha salido de todos los derechos anteriores de los líderes y jefes del estado que se ponen como los diez mandamientos de la Biblia. Primero, deber de servir y no de no servir. Deboir de la ética y la moral. Deboir de la transparencia. Deboir de proteger. Deboir de respetar y hacer respetar la ley. Deboir de decir la verdad aún disfrazada. Deboir de conservar la fierté, el honor y la dignidad de los estados. Deboir de trabajar a la grandeza de todos los estados. Deboir de inspirar la confianza a la población. Deboir de inspirar la confianza a sus poblaciones. Deboir de trabajar a la bienestar en el domenio de la salud, de la educación, de la autosuficiencia alimentaria, de l'environnement, de la justicia, de logement. Deboir de trabajar por su bienestar en las áreas de la salud, la educación, autosuficiencia alimentaria, medio ambiente, justicia, vivienda, etc. Vous parlez de paix, vous parlez de l'intégration de paix à l'échelle mondiale ici dans ce sommet. Nous y croyons fermement. Nous arrivons à l'imposer partout dans les états et à travers le monde. Nous atteindrons cet objectif ambitieux si et seulement si nos états se donnent réellement la mission de travailler à la construction du bien commun. Si les dirigeants font l'effort de s'acquitter de leurs devoirs vis-à-vis de leurs mandants et si l'effort de un dialogue permanent s'institue entre les états au lieu de guerrer, alors la paix sera dans les ventres, alors la paix sera dans les têtes et dans les esprits. Et comme la paix sera acquitté brillamment de sa mission. Vous parlez de paix ? Vous parlez de l'intégration de la paix ? En una escala global, aquí en esta cumbre, lo creemos firmemente. Tendremos éxito para imponer a todas partes de los estados en todo el mundo. Alcanzaremos esta ambiciosa meta. Solo si, y nada más así, si nuestros estados realmente se proponen a trabajar por la construcción del bien commun. Si los líderes hacen el esfuerzo de cumplir con sus deberes frente a sus electores, y si el esfuerzo se construye un diálogo permanente entre estados en lugar de guerra, entonces la paz estará en los vientres, en la cabeza, en la mente. Así si podemos decir que mi paz tendrá cumplimiento y su misión podría haber de manera brillante. Somos iguales. Bañamos en el mismo mar, el único del mundo. Respiramos el mismo aire, el único del mundo. Somos iguales, estamos tomando del agua del mar, estamos viviendo y respirando el mismo aire. Comemos los mismos alimentarios. Estamos comiendo las mismas cosas, mismos alimentos. Bebemos el mismo agua. Estamos tomando de la misma agua. Pensamos que debemos articularnos, debemos armonizarnos para trabajar la integración de la paz en el mundo. El trabajo no hace que comenzarse. Con mi paz hay que ir, hay que ir, hay que continuar. Gracias. A continuación tendremos la última intervención del senador Antonio Alarco Hernández. Él es presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de La Laguna desde 2015. Ha sido electo senador en las elecciones 2015, 2011, 2008. Miembro titular de la Diputación Permanente del Senado y su intervención será como la salud, como derecho humano que contribuye a la paz y la felicidad del mundo. Bueno, buenas tardes. Soy el último. Intentaré ser lo más explícito posible. Pero déjenme que me ocupe mis primeros momentos, mi tiempo, en agradecerlos. Agradecimientos que no podría ser público seguramente más tarde y que lo siento en el corazón, como es a la licenciada Gabriela Lara, la directora general, y al doctor William Soto, al cual les deseo desde aquí su pronta recuperación porque creo que todos los necesitamos. Debo decir también que le habla un profesional de la cirugía, docente, catedrático, que cree que la política es lo más noble que puede ser un ciudadano, que es un acto voluntario y que levantarse por la mañana y decir que va a ser uno es dedicarse a los demás. Eso se llama la política con mayúscula y, además, como único factor de agradecimiento, la satisfacción, que es mucha, del deber cumplido. Y debo decirles que no estoy exento de vanidad, pero sí tengo años vividos y creo que ese sentimiento del deber cumplido es una gratificación que merece la pena seguir luchando. Y lo vamos a hacer. Estar en estos momentos en Guatemala, tenemos un idioma en común, siento a los que no lo tienen, pero el fenómeno social y antropológico hispanoamericano, iberoamericano es único, único y es una fortaleza en sí mismo que nos permitirá, si nos ponemos en el camino adecuado, hacer actores fundamentales de cambios, claro. Venir a Cupimax, esta cumbre de integración por la paz, una cumbre embajada mundial de activistas de la paz, trabajando por la familia humana, palabra preciosa que utilizaremos más frecuente nosotros, con permiso, el copyright de Cupimax, para crear espacios concretos como es de intercambio por la paz, de fortalecimiento de la justicia universal, de desarrollo sostenible, de felicidad integral del ser humano y de las naciones. Qué tema más bonito. Y además, con armonía completa con la madre patria, no podíamos estar fuera nosotros. No podíamos estar, sería una irresponsabilidad no estar fuera. Y venimos dos senadores, entre otras cosas, dos senadores del Reino de España, mi amigo y compañero Fabra, y el que les habla, encantados, sentirnos orgullosos de poder dirigir una pequeña reflexión de alguien con experiencia que se dedica a lo público con orgullo y que tiene muy claro que la democracia da legitimidad, pero no da preparación. Y no nos podemos confundir, porque los cargos no hacen a las personas, sino las personas a los cargos, y no deberíamos nunca olvidarnos de esto. Por eso, esto es un canto a que nos dediquemos a lo público, los que más quieran, pero sobre todo los más preparados, que no significa los que más carreras tienen, sino los que son como ciudadanos más íntegros. Nos necesitamos todos. Y no me puedo dejar de acordar, y entro en materia muy corta, espero que pueda haber discusión, porque voy a plantear dos o tres temas que creo que deben ser discutidos, y además, si los asume Cupimás, tendrá un valor muy grande. No me puedo olvidar de OCMAP. Lo digo de verdad, ayer tuve una experiencia como persona, tuvimos con la orquesta, con la orquesta Cupimás, maravillosa. Creó un clima, yo que soy médico en ejercicio, me dedico al mundo del trasplante, la música como terapia es definitiva, porque mejora la inmunidad. Está demostrado. Luego, ayer nos dieron un recital auténtico, como tiene que ser solamente auténtico, las juventudes de más de diez países iberoamericanos, y Estados Unidos, y algún otro país, que para mí fue muy, muy gratificante. Y si da serotonina y dopamina, que son las hormonas de felicidad, ayer yo tuve una carga personal que nunca me olvidaré y que ocuparé. ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar de salud? En donde estamos hablando de derechos y de paz, porque es imprescindible, y les voy a decir una cosa, porque se está olvidando. Estamos viviendo un año en donde se están cumpliendo los 70 años de los derechos humanos. Qué bonito. 30 ítems, 30 derechos, que tenemos, y ya le digo a nuestra modadora que siento orgulloso que sea también senadora como yo, que lo está haciendo muy bien, que debías asumir que los derechos humanos, que fue un logro social de primer orden, que estaba ajeno a que si hubiera democracia o no democracia, pero que hay que cumplirla, hay que modificar el lenguaje. Las palabras no son baladí. Detrás de una palabra hay un significado importante. Y si uno analiza los derechos humanos, los 30 ítems que hemos aprobado la humanidad, porque fue así, no figura la palabra salud, figura la palabra seguridad social. Yo sugiero que usando la potencia que tenemos aquí, en el punto 22, esto sea una de las conclusiones, si estiman oportuno, de sugerir que se haga una revisión de la literatura, no, una revisión de las palabras para que estén conformes a la necesidad actual. Por eso hay que hablar de los derechos humanos. Por eso hay que hablar de la salud. Y debo decirles que, como demócrata, como ciudadano, como liberal y como senador del Reino de España, y si me permiten un paréntesis, la Cámara Alta, española, es un instrumento democrático que nos dimos en la Constitución del 78, que tiene listas abiertas. Tiene listas abiertas. Hay que poner una cruz y uno puede decidir a quién pone una cruz independientemente del partido. Que además es Cámara de la Ciencia, que además es Cámara Territorial y que además tiene siete funciones fundamentales, exclusivas del Senado y que en un momento actual en España, que estamos viviendo con un nacionalismo trastocado, equivocado y dañino, se está convirtiendo en una Cámara imprescindible para lo que significa el devenir político de nuestro país. Por eso quería decirlo. Y además, no conocemos ninguna Cámara Legislativa en el mundo, y si la hay, estoy dispuesto a aceptarla, que tenga una comisión especial para asuntos iberoamericanos. Creo que es un punto clave lo que demuestra que es evidente lo que somos. Yo me siento orgulloso de pertenecer al mundo iberoamericano, a esa gran familia de más de 400 millones de habitantes que tenemos que mimar, cuidar por su potencialidad en lo que significa la paz del mundo, sin lugar a dudas. La CUPIMAS, este acto de cumbre que es de integración por la paz, organizada por una institución sin ánimo de lucro, que tiene misiones tan bonitas como la Madre Tierra, Embajada Mundial de Activistas de la Paz, etc. Es nuestro compromiso y nuestro reto participar y colaborar en la consecución de los objetivos a través de este evento que pretende conseguir un espacio propicio cuyo vehículo principal será el diálogo, el debate y la formulación de iniciativa. Esta mesa es representativa. Tenemos yo creo que en común los cuatro, los cinco que estamos aquí, aparte yo creo que todo el público y todos los ciudadanos, compañeros, autoridades, diplomáticos, etc., que es que aunque seamos distintos estamos buscando un consenso. Hay que buscar consenso. Y nosotros somos un país en donde la Constitución del 78 fue una de las maniobras de consenso más importante que ha vivido nuestro país, que por cierto es un país muy antiguo. Y que ha dado la época de desarrollo más importante que recordamos. Es nuestro compromiso y nuestro reto particular participar en estos objetivos del evento. Sin duda, con compromiso real. Y además propicio para un vehículo de diálogo, de debate y de formulación iniciativa. Nosotros aquí ideológicamente cuando nos analizamos somos distintos. Pero es que eso no puede ser ningún motivo que nos diferencie para buscar lo que significa la paz en el mundo. Y en el caso del que yo le estoy hablando de la salud en el mundo, que debe de ser un derecho. ¿Por qué debe de ser un derecho? Primero porque es un derecho. Que tiene que estar mejor plasmado en los derechos fundamentales. Pero es que solamente tiene derecho a la salud el 20% de la población del mundo. No es posible que no hagamos una reactivación profunda de conseguir la salud como tal. Y yo traigo algunas reflexiones producto de mi compromiso con la salud y mi ejercicio profesional y político que para mí es lo mismo. Yo hago política como pero, seriamente. A veces bien, a veces mal, a veces regular, pero nunca inteligente. Y me sirve, mi vida es una continuidad profesional política que se basa en el compromiso por el humanismo activo. No hacemos otra cosa. Es nuestra filosofía de vida dedicarse al hombre, humanidad, independientemente del color, de la religión, de la idea política, de la opción sexual, etcétera. Y eso me siento orgulloso de poder seguir practicándolo como político en mi país. Es de todo sabido que la finalidad fundamental de los derechos es gestionar las relaciones humanas en cualquier sociedad para que no haya desequilibrios e injusticias. Para ello, se requiere de su aplicación y administración por parte de los poderes políticos. Cada estado ha de garantizar y proteger los derechos. Ya decía Winston Churchill, que merece la pena, habría horas para hablar de ese gran político inglés, que los ciudadanos saludables son el mayor activo de un país puede tener. Los ciudadanos tienen derecho a beneficiarse de un sistema de salud óptimo que deberá someterse gracias a los gastos públicos de los ciudadanos conforme a su capacidad económica y en base a los principios de igualdad y progresividad. Hay que decir una cosa en estos momentos, que una vida no tiene precio. Concepto moral de todo bien nacido. Vaya por delante que hay un sector minoritario del mundo que no lo considero bien nacido porque no respeta la vida de los demás. Pero tiene una vida, no tiene precio. Y los que estamos en este mundo comprometidos con los ciudadanos, en cualquier profesión y actividad, sabemos que es así. Ahora bien, la sanidad tiene un precio y no puede ser ilimitado. No puede ser ilimitado y eso hay que transmitirlo. Por eso hay que buscar grandes pactos para tener una cartera de servicio universal cuya salud sea un derecho reconocido. En estos momentos estamos en un cambio de paradigma absoluto. Todos los que estamos aquí, irreversible, para mí mucho mejor, que son las nuevas tecnologías. De forma definitiva ha cambiado nuestras relaciones humanas. Para mí mejor, evidentemente tiene debilidades. Y que tenemos que aprovechar de forma decisiva para no caer en ningún error, para no empezar de cero en ningún sitio, para que un Masai en África pueda tener acceso a la sanidad con un Star Phone, con un teléfono, de forma evidente, basado en la ciencia. Por eso, la colaboración público-privada, la responsabilidad social-corporativa y los fondos éticos son definitivos para utilizar. No es posible tener fármacos huérfanos para las enfermedades raras si no colabora directamente lo que significa la vida privada, la vida, los laboratorios, las patentes. Y eso se llama, que aquí hubo una mesa de responsabilidad social-corporativa que es definitiva. Y no nos olvidemos de los fondos éticos que son definitivamente claros. Por eso, hay un reto que debíamos de conseguir o colaborar a conseguir. Esta cumbre puede ser un motivo fundamental y yo confío mucho en ella por el peso específico que tiene y debe de tener. Que deberíamos de conseguir una sanidad pública universal. No es una utopía, es una necesidad objetiva de este mundo. Es una necesidad objetiva de la democracia. No es una moda y deberíamos de buscarlo. Por eso, en este momento, el 9 de octubre, en la ONS, va a haber unas jornadas de financiación de la salud universal. Tema importantísimo que podemos reforzar desde aquí. Se discutirán las ideas y las evidencias acerca de cómo formular y aplicar políticas que faciliten la evolución hacia ese tipo de cobertura. Es una oportunidad histórica que aquí, que estamos tocando este tema, en esta mesa, en este panel, el lunes se tocará en la ONS este tema. Creo que es muy importante. Las soluciones de los problemas sanitarios son locales, no con localismos, locales no con nacionalismos que siempre son castrantes y nunca traen nada bueno a la humanidad. Nunca. Tienen que ser nacionales y tienen que ser mundiales. porque es evidente, es evidente que los recursos tenemos que hacerlo muy bien distribuidos para poder llegar de forma clara a lo que se llama la salud. Las soluciones de los problemas sanitarios siempre serán, como he dicho, de esta manera, y debemos de consensuar y abordar retos posibles, aprovechando los potenciales herramientas que tiene, que actualmente disponemos. Pero dejando muy claro con estas herramientas también, que es un derecho y que ese derecho tenemos que buscar a conseguirlo todos para tener un mundo más justo y un mundo más real. la salud, la big data, la inteligencia artificial, el genoma. Mire, un minuto. El genoma. El genoma humano es algo que está ya aquí y que yo personalmente utilizamos en muchísima patología, cáncer de mama, de colon, etc. Esa es nuestra auténtica identificación. Costó muchos millones de dólares. Hoy en este momento cuesta, no llega a 10 dólares. Cada célula nuestra tiene todo nuestro genoma. En nuestro genoma está nuestra vida, nuestra historia y nuestro futuro. Y ahí está la terapéutica eficaz. En las enfermedades psiquiátricas, en las enfermedades digestivas, que tenemos que aplicar y que el mundo no desarrollado o no ha tenido la suerte de poderse desarrollar, va a utilizar sin pasar por un paso intermedio que con las nuevas tecnologías tenemos la obligación. Y es otra conclusión que yo le someto a la moderadora de que necesitamos los genomas humanos de cada uno, que es individual, para poder tener ese derecho a la salud garantizado. Es un problema no de inversión, no de gasto, sino una inversión muy positiva. Esa medicina personalizada. Es verdad, como decía Mileto, que la felicidad del cuerpo se funda en la salud y los entendimientos en el saber. Qué tan cierto tenía. Un minuto para decirles que en los objetivos, otro punto que debíamos de presionar, entre comillas, desde esta cumbre, la cuarta cumbre que se celebra en Guatemala, país pequeño, maravilloso, llamado a grandes cosas, con una cultura entrañable y que yo conozco un poco y que empiezo a rematar estos días que me quedan, que me quedan pocos porque nuestro trabajo es siempre intenso. Los objetivos del milenio es otro punto que le someto a esta cumbre a tener en cuenta. Tiene ocho puntos, nada más. Y ahí tenemos que meter en esos puntos, que no paso a leerles. Están, los pueden buscar en cualquier sitio, los famosos ODM. No figura como objetivo la salud. Figura cosas que están relacionadas, pero no podemos hacer la casa por la ventana. Tenemos que hacerla por los cimientos. Y eso yo creo que es otra sugerencia. Existe un compromiso internacional por conseguir estos retos utilizando como vehículo la OMS. Es importante que sea global. Una organización con legitimidad universal en la esfera de la salud mundial y que solo en los últimos meses ha conseguido comprometer a liderar la lucha contra las enfermedades transmisibles y acción pro del salud. Mire, en el mundo, dato de hace unos días, se mueren 900.000 niños de neumonía. El tratamiento de la neumonía cuesta dos euros. No es posible que pase un día más hablando como estamos hablando aquí, en este maravilloso escenario, en este maravilloso auditorio, gente de todos los países, y digamos que porque no se dé amoxicilina, que es casi de coste cero, se mueran 900.000 niños. No lo podemos permitir. No lo debemos permitir. Ahí viene la responsabilidad social corporativa de las casas comerciales, que es imprescindible porque una empresa actualmente, y termino porque me están poniendo un minuto, tres objetivos, crear empleo, segundo, tener beneficios, pero tercero, tener responsabilidad corporativa, y si no la tiene, es una mala empresa. Y al final, y termino porque me están, yo creo que muy bien llamándome la atención, muy diplomática y educadamente como son, como es este mundo de Guatemala maravilloso, que uno se queda trastocado con tanto cariño y que nosotros intentamos corresponder, pero nunca llegamos ni a la mitad de lo que son ustedes de tan entregados, y eso me alegro muchísimo. Era la charla que nosotros propusimos era y por un proyecto de ética mundial. No es Baladí. Hans Kuhn, que dijo eso hace más de 30 años, no se está cumpliendo. Y yo les dejo a caer entre ustedes, y termino, que tenemos que hacerlo, ese proyecto, porque si no, si no existen valores universales que existen, y si no los organizamos para que nos ayude a tener esa igualdad que necesitamos, yo creo que nos confundimos. Porque como decía Hans Kuhn, y termino como digo ahora de verdad, ¿cómo puede ser posible en la economía, la ciencia, la religión, la política y la pedagogía, la idea de una ética mundial? ¿Es posible la supervivencia de la humanidad sin una paz mundial? ¿Es posible la construcción mundial de un nuevo modelo económico justo? ¿Es posible la paz mundial sin justicia mundial? Que se destacará después. ¿Es posible la paz de las naciones sin la paz y la comunión de las religiones? Yo ya les voy a responder a estas preguntas que les hago. No. Muchas gracias. Lamentablemente no vamos a tener tiempo para preguntas, solo para una conclusión. Mire, concluir sobre tantos temas con tanta profundidad tratados es imposible. Solo vamos a dejar unos puntos de cada una de las ponencias. El primero, frente a la intervención del expresidente de Ecuador con el tema de la paz, es importante resaltar el fortalecimiento de los poderes y la división de poderes. El fortalecimiento de los partidos y los líderes, ojalá bajo la propuesta que aquí hizo el doctor Soto. La responsabilidad de proteger, entendiendo que es prevención, intervención y reconstrucción. La responsabilidad que tenemos que asumir cada uno en la construcción de paz y la educación en la cultura de la paz. El fortalecimiento de la Carta Democrática. Y queda un punto que es fundamental, repensar la soberanía. En un momento de crisis regional, donde tenemos casos como el de Nicaragua y Venezuela, es importante el llamado urgente a repensar la soberanía y la necesidad de la intervención internacional cuando se da la ruptura democrática y la violación de los compromisos con la defensa de los derechos humanos. Sobre la segunda intervención, hay muchos puntos importantes para destacar algunos de los siete puntos básicos que aquí se señalaron. La necesidad de pasar del manejo a la solución de los conflictos. La importancia de entender que las soluciones se dan entre dos estados para que puedan funcionar de largo plazo. Necesitamos el Israel con esa fuerte democracia, pero también la Palestina desmilitarizada. La necesidad de los liderazgos de ambas partes. La necesidad de entender que el acuerdo es posible y que eso requiere impulsos creativos con cosas no tangibles, como la construcción de cultura de la paz y la inclusión de socios regionales en la solución. El planteamiento duro pero necesario es preguntarnos si es posible la convivencia armónica y pacífica de todos en el mismo lugar o si la existencia de uno tiene que llevar a la eliminación de otro porque bajo ese parámetro no sería posible. En esa medida las pacificaciones tienen que ir acompañadas de procesos culturales. En la tercera intervención hay varios temas fundamentales que se hablaron sobre la necesidad del respeto a las distintas generaciones de derechos humanos. Y allí tenemos que entender que la razón de ser y la legitimidad de los estados viene dada por la garantía de esos derechos. Se señalaron temas muy importantes como la necesidad de trabajar en la salud, la educación, la autosuficiencia alimentaria, el crecimiento de la producción nacional, la necesidad que tenemos de estados que busquen el bien común y que luchen contra la corrupción, por la transparencia. Creo que uno de los retos que se empezó a vislumbrar en esa ponencia es la necesidad de entender que la interdependencia entre los seres humanos y los estados exige una interacción ética de conciencia y de intelecto. Muy importante lo que se señaló sobre la especie de diez mandamientos porque aquí hay muchos servidores públicos. Servir ética y moral, transparencia, proteger, respetar y hacer respetar la ley, decir la verdad, conservar el orgullo, la confianza en la población, la lucha por el bienestar. Es en este punto fundamental entender que el bien común no es otra cosa que cuidar y utilizar todas las instituciones de las estructuras civiles, políticas, sociales, culturales, para que en la vida social se dé el bien de todos y todos son todos, para todos. Nos señalaron en la intervención de salud tareas fundamentales. La primera, un llamado para cambiar el artículo 22 de la Declaración de Derechos Humanos, Universal Derechos Humanos y que pasemos de seguridad social a salud como un derecho fundamental. Unos pactos en la cartera de servicio universal de salud y la utilización de nuevas tecnologías en esos servicios. Buscar que la sanidad pública sea universal y ahí se habla de la necesidad del genoma humano para garantizar la salud teniendo en cuenta que es el histórico sobre de dónde venimos, qué tenemos y nuestro futuro como seres humanos. Importante que la salud quede... Ya nosotros estamos en el desempeño de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles del Milenio. Los países todos tenemos que dar un informe del cumplimiento de esos objetivos, pero la salud se tocó como un tema tangencial y no de frente. Importante que en esos objetivos el compromiso con la salud sea directo y que hablemos y nos comprometamos con el tema de la ética mundial. Y en ese tema de ética mundial la salud debería ser un compromiso de todos los países reconocidos como un derecho de todos los seres humanos y de todas las naciones. Creo que esos serían solo algunos puntos porque todo fue demasiado importante y era muy difícil resumirlo. Muchísimas gracias. Agradecemos a la hermosa senadora Paola Holguín por la capacidad de síntesis y a todo el panel. Le pedimos por favor si nos pueden dar el honor de ponerse de pies para la foto oficial y con eso podemos continuar con el evento.